Bueno, evidentemente la Dirección de Áreas Verdes ha venido trabajando, pese a algunas limitaciones en diferentes áreas, en diferentes sectores de la Ciudad del Alto, es así que nuestro personal operativo está atendiendo el mantenimiento de áreas verdes en diferentes distritos. Tenemos, por ejemplo, trabajos que se están realizando en el tema de riegos y mantenimiento de áreas verdes en la Avenida Cívica, en la zona Ciudad Satélite. Tenemos en la Avenida Diego de Portugal también, en la zona Tejada Rectangular. Tenemos en la Plaza Bolivia también acá, muy adyacente, acá en Ciudad Satélite. Tenemos también la Plaza Sebastián Pagador. Esto es en el Distrito Municipal Nº 1 y bajo nuestra supervisión y también el compromiso de nuestros trabajadores obreros, jardineros. Están haciendo estos trabajos del podado en algunos sectores donde necesitan el tema de atención en el tratamiento de árboles, arborización, también los tazones y también el corte respectivo en los diferentes plantines. También estamos en el Distrito Nº 6, acá muy adyacente, en La Ceja también, muy cerca al Consejo Municipal, en la Plaza Chellevara, en la Avenida 6 de Marzo también, en lo que corresponde en el sector del peaje. En la Avenida 6 de Marzo, en tres tramos, de la calle 2 al 5, de la calle 5 al 8 y de la calle 8 al cruce Viacha también. Estamos programando todavía otros sectores más.